¿Por qué le diste salas a Joel González? Yo a Joel lo veo como un amigo. Yo no sé en qué momento él empezó a... Madame está muy molesta por lo ocurrido. Me gustaría ayudarte, pero... Lo sé, señor Peter. Usted es muy bueno. Y la señora Francesca también lo es, y... Yo le fallé. Y ahora tengo que pagar las consecuencias. Creo que es mejor que me regrese a mi tierra. Yo creo que es lo mejor, Monserrat. Voy a guardar mis cositas. De repente alcanzo el último abuso, Monsefú. ¿Qué te pasa, Andrew, Monserrat? No, no. No, señor Peter. Es solo un pequeño... ¡Monserrat! 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 ¡Monserrat, por favor, reacciona! ¡Monserrat! ¡Monserrat, por favor! Leonardo me acaba de confesar que fue llevado a la fuerza por Pepe y Tito a una cantina a tomar cerveza. ¿Te imaginas, Mother? ¡Leo, en una cantina tomando cerveza! Yo no le haría mucho caso a las confesiones de un borracho, Isabela. ¡Los locos y los borrachos dicen la verdad! ¿Y si en vez de culpar de todos los González, pensáramos en cómo volver a ser los de antes? ¡Yo nunca dejé de ser una Picasso Maldini! ¡Madame! ¡Madame, disculpe que entre de esa manera, pero... ¡Pero, pero... ¡Monserrat! ¡Monserrat! ¡Se murió! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Madre, está muerta! ¡Peter tiene razón! ¡Vamos a ir presas! ¡Baja la voz, Isabela! ¡Recuerda que tenemos a dos custodios en la puerta! ¡Es que está muy fría! ¡Ay, tampoco tiene pulso! Es que es tan chiquita y flaquita que cuando estornuda... ...se desmaya. ¡Peter! ¡No estamos para bromas! ¿Hace cuánto tiempo que está inconsciente? El tiempo que le demoré en llegar a su dormitorio, Madame. No más de un minuto. ¡Monserrat! 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 ¡Madre! ¡No reacciona! ¡Yo no quiero ir a la cárcel! ¡No tú no vas a ir a la cárcel, tarada! ¡Madame! ¡De culpas son los nervios! Están los custodios afuera, por favor, ya te dije. ¡Monserrat! ¡Tienes razón, Peter! ¡Tú irás a la cárcel! ¡Tú la mataste! ¿Yo? ¡Sí! ¡Está viva! ¡Monserrat, ¿estás bien? ¡Ay! ¿Qué pasó? Te desmayaste. ¿Me desmayé? Sí. ¿No te acuerdas? No. Solo me acuerdo que estaba hablando con usted y de pronto me vino un fuerte dolor de cabeza y comencé a ver un montón de lucecitas y después no me acuerdo de nada. Debe haber sido una baja depresión. Nada de qué preocuparse. ¡Ay, Monserrat! Gracias al cielo, estás bien. Yo no estoy bien, señora Isabela. Estos dolores de cabeza no son normales en mí. Yo no los tenía antes. Recién me empezaron cuando... Cuando usted me atropelló. Desde que usted me atropelló empezaron estos dolores de cabeza. ¿Me estás culpando de tus jaquecas? No, no, señora Isabela. Yo no la estoy culpando de nada. Solo le comento cómo me siento, nada más. Disculpen si las ofendí con mis palabras. Yo soy bien buena. Porque yo no tengo la culpa de que tú tengas jaquecas. Además, qué raro que justo cuando la acabamos de despedir comienza con los mareos. ¿No estarás haciendo todo este teatro para que te dejemos quedar en la casa? Ay, yo no soy actriz, señora Francesca. Ni tampoco estoy loca para estar fingiendo estos dolores. Mi malestar es real. Duele. Si quieren, vamos a un doctor para que me haga un diagnóstico. ¡Mamá! Yo me voy a ir de todas maneras, señora Francesca. No me puedo quedar en esta casa después de todo lo que ha pasado. Usted te ha sido muy clara conmigo y respeto su decisión. Me iré a Montsefú y comenzaré una nueva vida. Utilizaré su carta de recomendación para abrirme camino. De repente consigo trabajo en Piura, Chiclayo... Donde sea que vayas, te deseo lo mejor. Muchas gracias, señora Francesca. ¡Nona! ¿Qué pasa? Mamá, qué bueno que las encuentro juntas. ¿Qué tal? Fer, Fer, nada de malas noticias, por favor. ¿Adivinen quién permitió que Joel entrara por mi ventana con esos mariachis? ¿Quién? ¡Nicolás! ¿Nicolás hizo eso? Sí, Nona. Mi ex hermano lo hizo para vengarse. Pero te juro que después de esto no le vuelvo a dirigir la palabra. ¡Ah! ¡Mi hijo! ¡Mi hijo se convirtió en un marginal! Sí, mamá, tú lo has dicho. Nicolás ahora es un González. Con decirte que le dice a Doña Nelly, ¡nonita Nelly! ¿A nonita le dice? Sí, Nona. Aunque cueste creerlo. Yo sé que es doloroso, pero ya perdimos a Nicolás. Bueno, señoras, creo que mejor me voy. No tan rápido, Monserrat. Tú no te vas. ¡Viejo! Viejo, la tengo loquita. Lo sé, Joel, y te felicito. Has dado un gran paso y no dudo que en poco tiempo vas a conquistarla completamente. Sí, sí, sí. Yo en realidad espero que no demore mucho, porque, o sea, ya quiero dejar de caminar, ya quiero correr, ¿no? O sea, tú me entiendes, ¿no? O sea, ya tengo el carrusel, ahora quiero darme la vueltita, ¿no? Tú sabes, ¿no? Tú sabes. Escúchame, anda con calma, Joel. No te apresures. Monserrat es una chica achapada a la antigua y le gusta ir paso a paso. Sí, 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 lo sé. Lo sé, lo sé. Entonces hazme caso. Hazme caso. Sigue enamorándola. Lento, pero seguro. Lento, pero seguro. Ay, ay, ay. Tú eres zorro viejo, ¿qué? Ese viejo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Por qué no puedo irme, señora Francesca? No, 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 claro que puedes irte. Imagínate de una vez. Chao, chao, rápido. Ella no se va. ¿Por qué no, madre? Sí, ¿por qué no, nona? Yo la despedí por motivar a que Joel González le diera una serenata. Pero después de lo que me has dicho, que Nicolás tuvo mucho que ver con Joel y los mariachis, me parecería injusto despedirla. Qué justo es usted, madame. Con la vara que mides, serás medido. No, no, pero si yo la había votado. ¿Quieres quedarte a trabajar aquí, Montserrat? Por supuesto que me quiero quedar en su casa, señora Francesca. Estás nuevamente contratada. ¡Uy! ¿Para qué abrí mi bocota? ¡Me gusta! ¡Gracias!